Voy a leer el mensaje de Charlotte a la producción, que ahora lo voy a tomar como válido. Hasta acá, digo, bueno, para ahí se arrepiente este mensaje. Se lo manda Federico Jope, a la producción nuestra. Muchísimas gracias por todo. Te pido disculpas por lo de hoy. Me pasé y me puse tan mal. Te juro, no quería que me vean llorando y mal. Yo, ante todo, te quiero decir, te amo, lamento este momento. Pido disculpas a Marcelo y Chato también, perdón. Estás totalmente perdonada y mi cariño es eterno. Y lo sabés a vos, a tu hermano. Sí, la verdad, yo este año la pasé increíble. Estoy súper agradecida con ustedes. Siempre y siempre lo paso increíble allí. Gracias por darme esta oportunidad nuevamente. Sí, estoy como mal al no poder estar bien con el baile. Bueno, me encantaría seguir, pero o sea, si no es el baile es imposible. Muchísimas gracias por todo. Pido disculpas. Lo primero que voy a decir es, lamento profundamente, no sé qué va a decir acá la votación, pero me parece que es un certamen que no se gana solamente por el baile. Lo digo siempre, se gana por la votación de la gente o porque baila muy bien. Así que, gracias Escribano. Nosotros vamos a tener que contabilizar los votos. Todos los votos se contabilizan hoy porque hay una cantidad de votos increíble. Así que, lo primero que quiero decir es, quien tendría que haber ganado hoy, quien tendría que haber ganado es justamente Charlotte. Así que hoy Charlotte queda eliminada habiendo ganado en el teléfono con el 43.3% de los votos. Así que, lamentablemente, la primera eliminada esta noche es Charlotte Canigia. Gracias. 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 Gracias.